Ya son las 6 de la mañana, 38 minutos 6.38, a partir de este momento nuestro tema del día. La pregunta hoy para todos, ¿qué destaca de la gestión del alcalde de Neiva, Rodrigo Lara Sánchez y cuáles cree que son sus retos para el 2019, su último año de mandato? Saludo a esta hora al señor alcalde Rodrigo Lara Sánchez. Señor alcalde, gracias por estar en Entérate, muy buenos días. Muy buenos días Jesús, un saludo especial para todos los televidentes en esta mañana. Muchas gracias por esta invitación y un buen café. Gracias alcalde, usted por venir. ¿Acciones de su gobierno en las últimas semanas? ¿Resultados? Bueno, importante, la inversión que venimos desarrollando en infraestructura educativa. Hoy en día vamos a completar 100 sedes educativas intervenidas. Esto es de verdad devolverle la cara a estos colegios, a estas escuelitas rurales, a estos centros educativos que durante tantos años... Mire, me contaban algo esta semana que estuvimos en Vega Larga, que desde que habían construido, por ejemplo, muchas de estas escuelas no les habían vuelto a invertir un solo peso. Nosotros queremos dignificar esos espacios, ha sido parte de nuestro compromiso. Ya llevamos, vamos a completar ahora en diciembre cerca 100 sedes educativas intervenidas, donde nosotros las pintamos, les arreglamos los pisos. Y algo muy importante, los baños, de donde nació, digamos, esta decisión. Miren, a mí me da pena. Yo cada vez que podía visitar una sede educativa y me daba cuenta del estado deplorable. Lo hice en campaña y decía, no puede ser que los hijos de la gente más humilde, digamos, tenga que estudiar, tenga que ir a estos baños, tenga que estar en estos lugares. Y de allí surgió esta meta, con recursos que gestionamos del FOMPED, logramos tener un buen recurso para poder invertir, para invertir en estos centros educativos que estaban totalmente olvidados. Y la verdad es que con satisfacción vemos cómo avanza. Ya en el mes de diciembre inicia la construcción del Colegio Claretiano, por constructora Colpatria, y esperamos también a mediados iniciar la construcción de los tres colegios más, además del Claretiano, que es el Colegio El Caguán, el Colegio Cacique Pihuanza, y la sede Cándido del Colegio UNEM. Esos tres colegios. Avanza la construcción de otros colegios como el Técnico, en donde también vamos a invertir, ya está en publicación, cerca de 10 mil millones de pesos para transformar todos esos talleres que tiene el técnico en esa formación técnica tan importante hoy en día, pero en temas de vanguardia, en temas como robótica, en temas como mecatrónica, en temas electricidad electrónica. O sea, temas hoy en día actuales vamos a dotar ese colegio. Avanza también la intervención del Colegio Juan de Cabrera, que ya va a quedar totalmente renovado. Esperamos en marzo poderlo entregar. Y así que esto es una verdadera revolución en infraestructura educativa, en donde nos sentimos muy contentos por este tema tan importante. Alcalde, hablemos de los intercambiadores viales. ¿Cómo van? Bueno, muy bien. Mire, el intercambiador de la toma con 16, ya prácticamente queda un mes de obra. ¿Por qué un mes de obra? Tenemos obras adicionales alrededor, y es la recuperación, por ejemplo, de la novena, vías alternas, vías perimetrales al intercambiador que se deterioraron, porque fue desviado todo el tráfico, hizo que tuviera mayor afluencia de vehículos, y de todas maneras la falta de un mantenimiento, pues llevó al deterioro de estos sectores. Por eso vamos a tener un reemplazo de esta carpeta, una sobrecarpeta sobre estos lugares, para tener terminado, esperamos en un mes, esta obra tan importante. Ya el puente está totalmente desarrollado, ya se hicieron pruebas de carga, está yo creo que muy bien avanzando, y estamos también recuperando el espacio debajo del puente, porque no queremos que este espacio debajo del intercambiador vaya a ser un sitio deteriorado. Vamos a tener allí unas sorpresas muy importantes, gimnasio biosaludable, vamos a tener una intervención del espacio público que le dé valor y que no tengamos un deterioro. Ustedes ven el puente, tiene una ciclorruta por la parte superior, el paso peatonal es un paso preferencial en la parte inferior, tal como ocurre por ejemplo en frente de la alcaldía, que hay un semáforo peatonal, pues ese va a ser el cruce en la parte inferior del puente, porque pues no nos imaginamos una persona, técnicamente también es posible, pero es mejor dejar a una persona con una limitación física, no subir el puente, sino pasar por la parte inferior. Esto es lo que estamos desarrollando en el puente de la toma con 16, que ya está prácticamente terminado. El puente de la surcolombiana avanza, ya hemos terminado la fundición de la mayoría de los pilotes, que son los soportes, el traslado de redes, que avanza a muy buen ritmo, que son las obras que al comienzo no vemos porque no se levantan, digamos, sino que están en la profundidad, pero una vez se termine todo este tema de redes, todo este tema de la fundición de pilotes, viene la elevación del puente ya y los otros temas. Recuerde que esto es un semideprimido, entonces esta excavación que se ha hecho, que ya se ha realizado y avanza, pues obviamente todo el plan de manejo de tráfico que sabemos que genera grandes problemas. Pero mire, avanza bien allí, esto es una obra ya para un año, no es una obra que vayamos a terminar este año, iría por ahí hasta agosto, septiembre, del año entrante en lo que yo he visto del cronograma y hay que considerar pues todas las contingencias, pero aquí todas las obras del sistema estratégico son cerca de 20 kilómetros ya prácticamente entregados, que nunca antes se había construido tanta vía y a veces se nos olvida las vías que hemos intervenido, la vía por ejemplo del ingreso al barrio Loasis, la vía Calamarí, la vía de Andalucía, la vía de Tres Esquinas, de San Martín, la vía de Santa Isabel, ya terminamos la vía que queda atrás del Claretiano, venimos en el barrio La Fortaleza, Víctor Félix, venimos interviniendo también en el sector de la libertad, vías del sistema estratégico, ya intervenimos en el jardín, yo creo que el sistema estratégico en sus seis fases que actualmente avanza y la séptima fase pues que ya viene la carrera séptima, que es la vía más importante, que es la vía arteria del transporte público, en donde acá también además de la vía son andenes lo que hemos intervenido, hemos recuperado andenes y de aquí el trabajo de sensibilización que venimos haciendo con los ciudadanos para que hagamos respetar el andén, no tiene por qué haber motos, no tiene por qué haber carros, no tiene por qué haber negocios en los andenes, excepto en unos horarios y con permisos definidos por la administración, pero el andén es para la gente y hay que hacerlo, respetar y este es el trabajo que le hemos pedido a todos los ciudadanos, de que hagamos respetar como comunidad el andén que es lo más importante, muchos sitios no existían estos andenes y hoy que los tenemos, pues tenemos que preservar libre estos andenes y cuidar obviamente todas estas vías, desarrollando allí una acción comunitaria para impedir que estas vías se deterioren. La verdad que son muchas las vías que avanzan, vamos a completar cerca de 30 kilómetros y además de esto, las vías que vienen desarrollándose por la propia administración, diciéndolo por la Secretaría de Infraestructura, por ejemplo, hicimos la entrada a Neiva, terminamos que estaba pavimentada hasta el sector solamente del Centro Comercial Unicentro, la terminamos, hicimos la otra calzada, el Rompobin que estaba allí, la Glorieta, hicimos la vía al Tesoro que durante 12 años estaba totalmente abandonada y la terminamos completamente y una serie de vías que estamos desarrollando con el Ejército que viene de la segunda fase y con el programa también de Pavimentemos Nuestra Cuadra que es algo muy importante para nosotros en donde la comunidad aporta, en donde vemos el esfuerzo de todos, en un bazar, bueno, lo que sea, nosotros damos la mano de obra calificada y todo el acompañamiento con maquinaria y con el equipo de infraestructura. Ahora que estamos hablando de obras viales, señor alcalde, el tema de la carrera séptima, la intervención vial que están haciendo en este sector de la capital, yo le digo, es importante, ¿cuánto tiempo van a demorar estas obras? Y se lo pregunto porque FENALCO expresó su preocupación porque ya empezaron a caer las ventas de quienes tienen sus negocios en esta zona. Sí, lo entendemos y lo entendemos perfectamente porque ya lo hemos vivido en otros sectores. Mire, lo primero, Jesús, que hay que decirle a la comunidad es que las vías las hemos entregado todas, absolutamente todas, terminadas. Acá hay un acompañamiento por parte del Banco Mundial, ellos mismos son los que diseñan todo este proceso de contratación del sistema estratégico que hace que sean empresas muy grandes las que puedan realizar estas obras con un buen músculo, un capital financiero y sobre todo una capacidad técnica y las hemos hecho y las hemos entregado en el tiempo. Todas estas vías que ya le mencioné. La carrera séptima, mire, ya hicimos una parte de la séptima, entre la 26 y la 21 la terminamos, la hicimos, los andenes por el sector del club, el antiguo club cívico de Peter Pan, todo este sector recuperamos, hicimos estos andenes y esta vía está totalmente terminada. Sobre la séptima, pues obviamente hay intervenciones de redes de acueducto alcantarillado que retrasan un poco el desarrollo de las vías, pero se viene trabajando allí en un convenio que se hizo con la empresa de servicios de nosotros, las Ceibas, con Aguas del Huila, que viene siendo ejecutado y yo creo que en los tiempos que son venimos reemplazando todo esto y luego vendrá la reposición de la carpeta asfáltica y de los andenes. Y entendemos estas dificultades, pero nosotros esperamos. Esto es un plazo menor a seis meses, lo que yo creo que tenemos que tener terminada totalmente, pero vamos a ir habilitando una calzada y luego otra, igual la intervención en los andenes para tratar de minimizar el impacto, sobre todo el tiempo del desarrollo de estas obras. Mucha gente nos pregunta por qué no trabajan de noche, por qué no trabajan en tres turnos. Están trabajando prácticamente en dos jornadas, pero el hecho de trabajar de noche implica que la obra sube los costos muchísimo y no tenemos los recursos suficientes y no está considerado dentro de la... no se planificó dentro de la financiación del sistema que se trabajara en tres turnos porque las obras se incrementan muchísimo cuando se decide trabajar de noche. De todas maneras, hay un avance muy bueno en la obra, he estado muy atento al desarrollo de esto, vienen avanzando con muy buen ritmo, igual que en la calle Segunda, por ejemplo, en donde también se desarrolla toda la recuperación de la calle Segunda desde el estadio Urdaneta hasta casi la parte de ventilador y viene avanzando a muy buen ritmo todas estas obras. Entonces, un poco de paciencia le pedimos, sabemos que se afectan porque ya lo vivimos en la calle Octava, en la plaza Cívica, tuvimos el mismo reclamo por parte de los comerciantes en el sitio más neurálgico de la ciudad, donde prácticamente se concentra la gran mayoría del comercio y allí yo creo que después de haber terminado las obras se encuentra uno la satisfacción de los comerciantes porque tienen renovado totalmente un espacio público, andenes, porque tienen una vía de calidad y porque esto es verdaderamente gratificante ver que sin pagar un peso por valorización nos mejoran el andén y nos mejoran la vía en frente del negocio que tenemos, en frente de nuestra vivienda. Señor alcalde, a juicio suyo, ¿cómo está la movilidad en la ciudad? Bueno, es un tema muy complejo, venía ahora hablando precisamente con alguien de este tema, mire, nosotros como sociedad no fuimos, estas ciudades no se desarrollaron para priorizar el transporte, de que cada uno tuviera su transporte, su vehículo y lo vieron en las grandes ciudades como problemas que se presentan en la movilidad, pues Neiva no es ajena porque cada día entran más vehículos, tenemos cerca de 100 mil motocicletas circulando por la ciudad y cada día tenemos más afán. mire, un dato sencillo, la mayoría de los accidentes fatales ocurren en el horario entre las 12 del día y las 3 de la tarde, no son por la noche, no son a la madrugada que sí hay obviamente, pero hay una restricción, pero esto se relaciona mucho con el afán que tiene la gente de ir a la casa y volver al mediodía generando trancones muchas veces por accidentes y generando, digamos, riesgos para la vida misma de los ciudadanos. Entonces, esta es una ciudad que cada día crece más en su parque automotor, y que no tiene la misma capacidad de crecer en vías. Es muy fácil decir hagamos un intercambiador, hagamos un deprimido, pero no contamos con recursos, no tiene el municipio los recursos suficientes para poder desarrollar y además no está concebida, tendremos que tumbar muchas viviendas para desarrollar grandes autopistas y mejorar la movilidad. aquí el llamado es al transporte primero, al transporte alternativo, a buscar la posibilidad más bien de tener una bicicleta, de conducir, estamos en el desarrollo de cicloinfraestructura, que este año vamos a ver terminando otras ciclorrutas que vamos a desarrollar sobre el sector de home center, sobre la carrera segunda, sobre el malecón y queremos desarrollar más cicloinfraestructura. El segundo es a utilizar el transporte público también, por supuesto, es una buena alternativa, estamos construyendo el sistema estratégico que el año entrante entrará en fase de preoperación y que es una buena alternativa porque estos buses primero, tienen que ser a gas, vamos a disminuir la contaminación en Neiva y a futuro tendrán que ser eléctricos, por supuesto, pero por ahora serán a gas que nos llevan a una reducción de cercana al 90% del particulado, esos buses chimenea se tendrán que acabar en la ciudad, tienen que ser buses con aire acondicionado, buses más cómodos, pues es una opción que nosotros estamos formulando. Mientras tanto, tenemos muchas dificultades sobre todo con las obras que se desarrollan y hay que tener en cuenta estos aspectos en donde se están interviniendo estas obras porque a veces decimos hombre, hagan una y no hagan otra, mire, si no, no tendríamos cerca de 30 kilómetros ya recuperados en la ciudad. Las obras incomodan, pero yo creo que es verdaderamente satisfactorio ver cómo hemos podido terminar con todas estas intervenciones en vías que van a mejorar la movilidad, pero vuelvo y digo, no es la solución definitiva, la solución para una ciudad como Neiva es el transporte público que tiene que ser eficiente, que tiene que llegar a todos los sitios de la ciudad, que tiene que cumplir los horarios, que tiene que tener buses cómodos, que el chofer no tiene que tener el afán para estar en la guerra del centavo y eso es lo que necesitamos para Neiva, inicialmente considerado en un sistema con buses a gas que será lo que de aquí en adelante, no puede entrar a la ciudad un solo bus que no sea gas de acá en adelante o con sistemas más modernos, ojalá eléctricos, ojalá híbridos. Y hablando de movilidad, señor alcalde, ¿cómo recibe el hecho de que paradójicamente los taxistas no quieren que le incrementen sus pasajes? Bueno, nosotros por indicación del Ministerio de Transportes, debemos de la superintendencia también, tenemos que elevar de acuerdo al IPC las tarifas de taxi, estamos haciendo una mesa aquí de diálogo con ellos, con el Secretario de Movilidad para tratar de buscarle una solución que sea lo mínimo que afecte tanto a los taxistas como a los contribuyentes. Alcalde, ¿y en ese orden de día si va a haber incremento? Tiene que haber un incremento, tiene que haber un incremento, pero estamos tratando de buscar una fórmula que se afecta al menos, que quizás sea el incremento en el banderazo más no en el recorrido, o sea, son soluciones que estamos buscando pero que se está dialogando con ellos porque esto es orden del Ministerio, mire que en Bogotá ya lo hicieron, en todas las ciudades, o sea, no es que uno quiera o no quiera, hay muchas cosas que la gente piensa que lo hace, que uno, no, uno está obligado a cumplir unas disposiciones del orden nacional. Alcalde, se acerca un día sin carro en la ciudad de Neiva, ¿cómo avanzan los preparativos? Bueno, muy bien Jesús y qué bueno porque ustedes también se han vinculado a este día sin carro promoviendo el transporte alternativo, vamos a tener a Rigoberto, el próximo jueves, Rigoberto Urán, el próximo 15, es el día de no carro, de no moto, pero es un día pedagógico y aquí quiero dejar en claro esto con los ciudadanos, lo que queremos es la motivación, mire, nosotros tenemos que ir avanzando como sociedad y modernizándonos, pensar en otro tipo de transporte y esto es importante por el medio ambiente, por la salud, pero este lo vamos a hacer de manera pedagógica, pedagógica es que si usted quiere lo hace o no lo hace, no van a haber multas, ningún tipo de multa va a existir, pero sí queremos que la gente se motive y de verdad que yo agradezco a todo el grupo informativo de la nación por vincularse a este tema del día sin carro, que ese día utilicemos el transporte público, que ese día utilicemos la bicicleta, que caminemos, bueno, utilicemos algo distinto al transporte motorizado particular y darle un mejor respiro, disminución en el ruido, disminución en la contaminación de la ciudad, vamos a tener una serie de actividades pedagógicas en diferentes sitios para motivar, es un día para ir a estudiar, es un día para trabajar, igual que el día sin carro, porque a veces miramos el día sin carro como un día donde se paraliza todo, nosotros tenemos que desarrollar un día con normalidad también para poder hacer todas las actividades de estudiar, de trabajar, pero también se motiva ese día por ejemplo al teletrabajo, que se pueda trabajar desde la casa, muchas personas con las empresas lo pueden hacer, pero la motivación más grande es a utilizar el transporte alternativo, la bicicleta, caminar, bueno, hagamos un día distinto, que es el día sin carro, es lo que queremos. Alcalde, ¿a partir de qué hora es la jornada del día sin carro? ¿Este jueves 15 de noviembre? No, la idea es que sea desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, es el horario normal que hemos venido desarrollando esta actividad del día sin carro, pero repito, es pedagógico, queremos que lo hagan de manera voluntaria, no le van a poner un comparendo, no lo van a sancionar por ir en su vehículo, por ir en su motocicleta, pero sí queremos que nos motivemos todos, que gran parte, mire, hicieron un sondeo, lo vi por ahí más o menos y cerca del 80% de la gente estaba dispuesta a dejar su vehículo ese día en la casa, hagámoslo de esa manera, que podemos como sociedad construir un mejor ambiente para todos. Y se desarrolla este día sin carro y el próximo año habrá otro día, habrán más días sin carro? Claro, vamos a tener el día sin carro en abril, en la semana de la bicicleta que venimos desarrollando con normalidad, ese sí es sancionatorio y vamos a evaluar, vamos a evaluar las diferentes medidas, nosotros ahora, por ejemplo, con las obras del sistema estratégico hemos evaluado el impacto de estas obras, cuánto retrasa, cuánto demoran los recorridos, todos estos datos los hemos venido porque tenemos que tener una actividad, digamos, que es dinámica para poder analizar y tomar las mejores medidas en cuanto a la movilidad de la ciudad se refiere. pero algo acá en lo que quiero que lo podemos contribuir todos y es bajémosle a la velocidad, vamos a hacer controles de velocidad al interior de la ciudad porque si bien hemos disminuido la accidentalidad, los choques, o sea, las lesiones personales, sí vamos un poco más elevado en lo que es muertes por accidentes de tránsito y aquí no deberíamos permitir una sola muerte por accidentes de tránsito. El año pasado fue un año muy bueno para la accidentalidad en la ciudad, tuvimos una disminución cercana al 40% de muertes por accidentes de tránsito, eso es una meta muy alta pero la idea es que no haya una sola víctima, mire, 40, 50 personas que fallecen este año en las calles que puede ser su mamá, su hermana, su papá, su hijo, puede ser cualquier persona cercana a nosotros, por eso tenemos que tener la responsabilidad, llevar los documentos, tener la revisión técnico-mecánica, tener el seguro obligatorio que es la única manera garantizar que puedan atender a una persona, todo esto es parte así como el buen comportamiento, mire, estamos haciendo una campaña con la policía de tránsito del respeto por los semáforos en Neiva, es impresionante y a veces toca sancionar y hacer el control con los guardas de tránsito, con la policía para que la gente entienda, para que la gente respete, porque se nos olvida, a veces pensamos que está por encima la vida nuestra, que por encima la vida de los demás y nos importa cinco, a veces la vida de nosotros, así que por eso es que vemos ese irrespeto por las señales, por las normas de convivencia que tenemos que cambiar, aquí ayudamos mucho a la movilidad, porque un accidente de tránsito, un choque simple, genera un trancón, genera un caos en la movilidad y especialmente estos que se presentan donde hay mayor afluencia de tránsito que es en las horas pico. 6 de la mañana, 58 minutos, en esta mañana de martes aquí en Entérate, el alcalde de la ciudad de Neiva, Rodrigo Lara Sánchez, ¿qué destaca de la gestión del alcalde de Neiva y cuáles son sus retos para el 2019? Con esta pregunta nos fuimos a las calles de la ciudad y esto encontramos. Se ha hecho gestión, ¿no? Entonces, al menos no ha hecho contrataciones o lo mismo que contrataciones a la mañana no se ha escuchado, entonces que es una manera de que nosotros debemos mirar que Colombia tiene que cambiar algún día, entonces, personas así como él hay que seguirle dando la oportunidad. Acabar de arreglar por lo menos la cuestión del intercambiador de la surcolombiana, todo lo que está haciendo porque están repavimentando calles que eso hacía mucho rato no se veía, entonces que vayan mejorando y que Neiva sea una ciudad cada día más bonita. La administración del doctor Rodrigo Lara Sánchez ha sido mucho mejor que las anteriores, se ve la reposición de vías, el arreglo de las vías públicas, se ve por todos lados, las dos obras macro que está adelantando la ciudad, se ve que están trabajando, han habido inconvenientes, eso es normal pero sobre todo a mí me parece que se ha trabajado con honestidad, terminar las dos obras que tiene paralizada la ciudad y que son muy representativas si las llega a concluir. Me parece que ha gestionado muy bien su candidatura en cuanto a las vías y a los vendedores ambulantes, creería yo que seguir con la construcción del estadio y seguir arreglando las carreteras y agilizar lo del intercambiador de la USCO. Ha hecho mucho por la transparencia, todos los contratos lo hace con transparencia y eso vale mucho. Por la ciudad pues sí, hay obras, están los intercambiadores, está el reparcheo, las segmentaciones, está muy bien, hay muchos retos, uno de los problemas es la movilidad y también el empleo de la ciudad. Aquí si el alcalde ha estado un poco corto, no sé si en el presupuesto habrá una partida para fomentar el empleo. Gestiones muy buenas porque se le ha visto lo que los otros alcaldes no han hecho. Este sí me parece muy buena, muy buena, buen personaje para trabajar por la vaina de la gente pobre, que le colaboren más porque son los más necesitados. Los que estamos en clase media pues ahí nos aumentamos. Son las opiniones de la gente en las calles de Neiva, ¿qué piensa señor alcalde? Bueno, las obras de las vías que es lo que más se ve, lo que más apreciamos, pero hay muchas cosas muy bonitas también que son importantes, las inversiones en el aspecto social, por ejemplo programas como Manos y Sonidos para la Paz, estas orquestas sinfónicas, estos niños que en vez de empuñar un arma en las comunas están empuñando un instrumento en donde los hemos dotado casi mil millones de pesos invertimos en obra, en instrumentos, en mantener este programa que ha tenido un gran impacto social, vamos a verlos ahora en diciembre en las novenas interpretando, ya han conformado orquestas, o sea, a mí me da mucha alegría todos estos programas sociales que son importantes. Me parece también importante hablar algo del tema del estadio que es un tema bastante álgido, usted sabe que se decretó la caducidad, el alcalde Adoc y su jefe de contratación que designó determinaron la caducidad, quiere decir que ya no sigue el contratista que inició esta obra, que ya asume nuevamente la administración el control total de esta obra, que viene una fase de liquidación de ese contrato, es decir, vamos a partir cobijas, podemos decirlo acá con el contratista y nosotros vamos a retomar la terminación del estadio, tendremos que hacer un estudio, viene esta semana la Universidad Nacional, estuve reunido con la decana de ingeniería de la Universidad Nacional, el miércoles mañana va a estar acá un equipo de la Universidad Nacional para poder tratar inicialmente este tema para decir qué hay que hacer con el estadio, aclarar todas las dudas, que sea un ente como la Universidad Nacional con total transparencia, con total respaldo, con la capacidad técnica, con la dignidad, que nos diga cómo tenemos que terminar el estadio, que es lo más importante y lo que quiero decirle a todos los ciudadanos, acá tenemos un compromiso de terminar estas obras, acá tenemos un compromiso de que la gente esté tranquila, de que tengamos la garantía de que se están ejecutando de una manera adecuada y esto es lo que va a venir la Universidad Nacional ya para nosotros poder en dos meses que aproximadamente pudiera durar este estudio, volver a solicitar un proceso licitatorio para la terminación de las obras del estadio, esperemos que el año entrante antes de terminar este mandato, Dios quiera que sea así, podamos tener esta obra totalmente terminada en su primera fase en la tribuna occidental, pero con la garantía, con el respaldo de que estas obras están siendo ejecutadas de una manera adecuada, que no se pierdan los recursos allí en esta obra tan importante como lo es el estadio y ese es nuestro compromiso, buscándole ya la solución en el tema del constructor, pues ya será un nuevo constructor el que termine estas obras. ¿Las cuentas si dan, alcalde, para que usted pudiera dejar terminada la obra del estadio? Mira, que hay un respaldo muy grande del gobierno nacional, tengo que agradecerle verdad esa voluntad que ha tenido el presidente Iván Duque de darnos el respaldo para terminar estas obras del doctor Lucena, director de Coldeportes, porque es la persona más interesada en que esta obra no quede allí abandonada, porque él lo sabe muy bien, lo que más afecta a la ciudad, afecta a los deportistas, afecta los intereses colectivos y por eso no podemos dejar olvidado estas obras que es parte de nuestro compromiso de no dejar las obras abandonadas, usted se ha dado cuenta que muchas obras las hemos terminado, la avenida Inés García que la terminamos en su totalidad, estamos terminando el centro de atención materno infantil en la comuna número 9, estamos nosotros también terminando otra obra como el patinódromo que ya está en licitación, vamos a reparar el estadio Urdaneta Arbeláez que en diciembre esperemos que esté totalmente terminado, entonces este ha sido un compromiso de no dejar estas obras allí olvidadas, abandonadas de poder terminar esto y este es nuestro compromiso con el estadio, yo creo que sí dan los tiempos Jesús, haciendo este proceso de consultoría, luego posteriormente de asesoría con la Universidad Nacional, ojalá sean ellos y decían, me lo ha manifestado así por intención la rectora y la decana con quien me pude reunir en Bogotá con un equipo técnico de la Universidad Nacional para poder hacer muy rápido todos estos procesos, tenemos pendiente una reunión con el Departamento Nacional de Planeación quien congeló los recursos para recuperar las aseguradoras, tendrá que recuperarse el recurso de las aseguradoras para poder terminar con estas obras que yo espero que, yo creo que sí daría y podríamos terminar el año entrante terminando esta obra. ¿Los delegados de la Universidad Nacional concretamente a qué vienen mañana, señor alcalde? Bueno, ellos ya tienen los estudios, todo lo que hizo la empresa consultora en el tema del estudio que se hizo con respecto al accidente, con respecto a las obras que se adelantan, ya tienen todos estos documentos, ellos vienen a hacer una inspección visual y ya, pues ahí determinarán para la firma del convenio para poder realizar este estudio que finalmente concluye qué es lo que hay que hacer exactamente, nosotros necesitamos que nos den todos los insumos para poder colgar nuevamente un proceso licitatorio, saber cuánto cuesta para nosotros poder terminar esta obra y si la gestión de los recursos a través de regalías, de planeación y a través del apoyo del gobierno nacional, de verdad que agradezco ese compromiso del director de Coldeportes, el doctor Lucena, quien está interesado en terminar esta obra. Mire, aquí se habla muchas cosas y se dicen aspectos que no tienen nada que ver con la voluntad ni con la decisión mía, yo no soy el que toma las decisiones jurídicas en la alcaldía, yo simplemente acato lo que determinan los jurídicos y continúo con esas decisiones que se toman, aquí se determinó por el alcalde y por el equipo que participó allí que debería terminarse esta obra por la cantidad de errores, por la cantidad de problemas en el proceso constructivo y que deberíamos terminar esa obra allí y se sancionó con lo más alto que existe hoy en día que es la caducidad porque queda inhabilitado el contratista durante unos años de no poder contratar con el Estado y eso es lo que se hizo por parte de estas personas que lo determinaron que es su concepto jurídico, técnico, basado en todas las pruebas, en todas las audiencias que se desarrollaron durante un año, por eso vimos paralizado y desafortunadamente con muchas interrupciones este proceso de la audiencia de incumplimiento que finalmente terminó con la caducidad del contrato del estadio en donde hay que reclamarle a las pólizas, a las aseguradoras en donde vamos a recuperar unos recursos que van a servir para la terminación del estadio. Alcalde, hablando de obras inconclusas, el CAIMI, usted lo mencionó hace algunos minutos, ¿cómo va la terminación del CAIMI? Una obra que fue dejada por el gobierno de Héctor Aníbal Ramírez. Bueno, miren, importante terminarlo porque no podemos permitir que estas obras queden allí como elefantes blancos, pero el hecho de retomar una obra así como tuvimos que hacerlo con muchas, eso es algo que genera muchas dificultades porque a veces cuando se inició la obra tenía unos estándares distintos y una vez retoma uno esta obra para poderla terminar pues se encuentra con muchas dificultades, por ejemplo en el CAIMI nos hemos encontrado dificultades en el tema eléctrico porque no cumplía la norma de salud vigente actualmente y hemos buscado solucionar todos estos problemas desde buscar con el Ministerio la autorización de los recursos para poder terminar esta obra de una manera eficiente que no dejemos allí un elefante más y todo esto lo hemos venido solucionando poco a poco. Yo espero que empezando el año entrante podamos tener terminada totalmente esta obra tan importante para la ciudad. avanza a buen ritmo me he reunido en varios comités y he podido escuchar el avance de la obra y sobre todo la búsqueda de las soluciones porque acá lo importante es buscar soluciones uno puede quizás dejar a un lado y decir yo no me meto en eso eso es un problema eso no lo originé yo eso no lo planeé yo eso no lo hice yo allá que resuelvan eso pero uno tiene una responsabilidad como gobernante y es terminar y espero que muchas de las obras que nosotros podamos iniciar pues la administración que venga también tenga esa responsabilidad porque finalmente son los ciudadanos los que se benefician con la terminación de todas estas obras así que esperamos que el año entrante en el primer semestre podamos tener totalmente terminado y habilitado porque viene la otra parte y es habilitar para que funcione este centro de atención materno infantil tenemos un proyecto que le hemos presentado al ministerio de la dotación por cerca de 3 mil millones de pesos también porque queremos que esto funcione de una manera adecuada ¿Por qué ese interés suyo de terminar las obras inconclusas alcalde? Porque entiendo lo que le duele a la administración pública dejar obras abandonadas ¿A quién no le duele haber visto la avenida El Tesoro durante tantos años sin terminar? Yo tengo fotos de la nación de hace muchos años de hace 10, 12 años en donde se veía la vía casi para terminar pues ya después de 12 años tuvimos que quitar prácticamente árboles de la vía totalmente deteriorado destruido los andenes el separador ¿A quién no le duele ver esas obras que no se terminaron? ¿A quién no le duele ver una obra en donde se invirtieron gran cantidad de recursos y por todo el país abundan colegios abandonados abundan plazas de mercado abundan inversiones públicas que quedaron allí y lo importante es terminar estas obras por eso mi compromiso de terminar muchas obras que estaban allí que no tenían garantizados los recursos pero que teníamos la responsabilidad de terminar ese ha sido el mayor compromiso de nosotros de recuperar lo que tenemos algunos dicen mire ¿por qué no hacen otras obras más grandes otras otras obras? No, tenemos muchas muchas obras en desarrollo mire hemos venido ejecutando el programa más importante el proyecto más importante de la ciudad en su historia y en cuanto a recursos que es el sistema estratégico de transporte cerca de 300 mil millones de pesos que hemos venido invirtiendo y desarrollando y todas las vías están terminadas todas las vías han cumplido con los estándares de calidad y hemos estado allí de frente mirando el control para que estas obras se realicen entonces ¿quién no quiere que todas estas obras que están allí a medio terminar puedan tener esa visión de que sirven para todos y que finalmente es la comunidad la que se ve beneficiada ese ha sido nuestro trabajo por eso recuperar las escuelas por eso invertir tanto en educación para que no estén obsoletas no estén abandonadas porque uno puede decir oiga vamos a hacer 10 colegios nuevos más bien y los otros ¿qué hacemos con estos otros que están totalmente deteriorados? que estos niños se mojan que estos niños no tienen un ambiente adecuado que el profesor el cuarto está totalmente deteriorado sobre todo en el sector rural entonces allí hemos invertido gran cantidad de recursos yo creo que cerca de 150 mil millones de pesos en educación invertidos para no dejar deterioradas muchas de estas obras y poder recuperar antes de iniciar otras obras con esto que es tan sensible y tan importante para todos señor alcalde ¿cómo están? aprovecho su presencia ¿cómo están hoy las relaciones con el consejo municipal? ¿cómo marchan los proyectos? bueno hoy en día está en discusión el estatuto tributario está en discusión el presupuesto para el año entrante son los proyectos son los proyectos más importantes que tenemos hoy en día allí y vamos a presentar un proyecto de endeudamiento para el alumbrado usted recuerda que para el alumbrado nosotros hicimos un estudio presentamos una propuesta de una empresa de economía mixta esta propuesta no fue aprobada por el consejo nos pidieron que lo hiciéramos pública luego hicimos pública un proyecto de crear una empresa totalmente pública tampoco tuvo el visto bueno del consejo hoy vamos a presentar un proyecto de endeudamiento porque sabemos que hay muchas deficiencias en el alumbrado en la ciudad en muchos sectores no tenemos una adecuada iluminación genera inseguridad y se requieren cerca de 30 mil millones de pesos para modernizar el alumbrado para llegar a esos sitios donde no hay y ese es el trabajo que estamos haciendo vamos a presentar en los próximos días este proyecto de endeudamiento para poder modernizar el alumbrado en lo que más podamos y poder sobre todo llegar a estos sitios que hoy no cuentan con un alumbrado está en manos del consejo ellos tendrán que discutirlo y esperemos que entiendan que esta es una necesidad de la ciudadanía que es una necesidad de la ciudad que son las personas del comunas que están reclamando un mejor alumbrado para la ciudad ¿cómo vio la reciente elección de Felipe Hernández como presidente del consejo? bueno muy bien y felicitarlo y desearle que tenga éxitos esperamos que el consejo tenga un buen trámite durante el año entrante que podamos terminar bien para la ciudad y que piensen más en lo personal piensen en la ciudad piensen de verdad en lo que necesitamos como ciudad en lo que necesita este municipio en su parte rural en su parte más necesitada porque el consejo tiene una acción muy importante además del control político yo creo que es fundamental también el acompañamiento y esa relación con el ciudadano para poder entender las necesidades que no guardan no esperan tiempo que requieren soluciones ya y muchas veces en manos del consejo está el buscarle este tipo de soluciones a la problemática que la ciudad enfrenta siempre esa relación de respeto así la mantendremos y así continuaremos con el consejo va a hacer algunos ajustes en su equipo de gobierno señor alcalde para enfrentar su último año de mandato y se lo pregunto porque aquí estuvo el concejal Felipe Hernández el próximo presidente del consejo y cuestionó algunos de sus funcionarios entre otros dijo por ejemplo habló del secretario de gobierno la secretaria general de que a quienes calificó como los invisibles de su administración ¿qué piensa? bueno mire que le voy a contar simplemente con hechos Neiva hoy en día es una de las ciudades que más ha logrado avanzar en el tema de transparencia por ejemplo la contratación toda pasa por el SECOP2 quiere decir que todo el proceso solicitatorio tiene una trazabilidad ya no se pierde un documento ya no desaparece en un documento cualquier persona puede consultar de los procesos de licitación y hemos pasado de 1.5 frente o sea casi licitaciones de a 1 a más de 10 en los procesos de obra en los procesos grandes a veces digamos a 100 y esto ha sido un trabajo de contratación y de secretaría general para hablar en el tema de secretaría general como nosotros hemos abierto todos estos procesos de compra de la administración este viernes vamos a tener perdón dentro de 8 días vamos a tener la feria de la contratación en donde todos pueden ver qué contrata la alcaldía cómo lo contrata y ahí está el reconocimiento que hemos tenido nosotros en el tema de transparencia y esto es gracias a la gestión del doctor Iglesias y de la doctora Liliana fundamentalmente Trujillo en el tema de contratación hemos recuperado cuartas partes hemos saneado la parte del pasivo pensional de la alcaldía gracias a ese trabajo de secretaría general miremos generado ahorros le voy a poner un ejemplo pasamos de gastar en el 2015 170 millones de pesos en combustibles a gastar solamente 70 millones de pesos en el 2016 casi 100 millones de pesos de ahorro en combustibles en eficiencia en recortar el gasto lo que pasa es que obviamente acá hemos cambiado la manera de hacer las cosas aquí no hay transacciones acá no es que yo cambio a favor de que no y eso a veces le cuesta a mucha gente entender y eso no lo critican y por eso muchas veces cuando ganan empresas de otra región de otra parte dicen que por qué nosotros entregamos la contratación cuando la gran mayoría de la contratación más del 70% se quedan empresas que son del municipio pero el sistema de contratación es totalmente abierto para el país entonces a veces nos critican estas determinaciones y yo le entiendo que haya diferencias yo entiendo que nos hemos equivocado yo entiendo que muchos aspectos podemos mejorar y por eso estamos todos los días a propósito de la pregunta que me hizo pues todos los días estamos evaluando yo siempre me siento hacer una evaluación una rendición de cuentas de cada secretario de su gestión de en qué podemos mejorar porque la idea siempre es mejorar el trabajo y les he pedido a todos como lo voy a hacer yo hasta el último momento que estemos acá si Dios quiera hasta el 31 de diciembre del año entrante y es trabajar trabajar con todo el ánimo con todo el aliento para poder dejar esta ciudad cada día mejor yo sé que falta muchísimo que faltan muchísimas vidas por arreglar que faltan muchísimas cosas por desarrollar por mejorar por hacer pero hemos hecho mucho también Jesús hay que reconocer el esfuerzo de esta administración que es el esfuerzo de los funcionarios públicos para poder arreglar una bombilla tiene que detrás de eso hay muchas personas que han participado para que nosotros podamos materializar arreglar una vía tapar un hueco construir una escuela hacer un colegio dotar de instrumentos musicales dotar de pupitres mejorar los ambientes todo esto requiere la intervención de muchas personas y estos hechos todas estas realidades que hoy vemos en la ciudad y las que vienen como por ejemplo la terminación del patinódromo como la construcción del parque del fútbol que son ya va a estar en fase de contratación cuatro canchas de fútbol pista de atletismo las que vienen como la construcción del coliseo menor también que ya va a estar en licitación todo esto es el fruto del trabajo de muchas personas por supuesto con el liderazgo de los secretarios hay que siempre estar detrás ajustando mirando a ver cómo podemos mejorar y créanme que siempre voy a evaluar el trabajo de cada secretario como me lo hacen conmigo también cuando me reclama la ciudadanía porque no hemos podido solucionar una problemática y allí evaluaremos la función y el trabajo de cada secretario pues doctor Rodrigo Lara Sánchez alcalde de Neiva ha sido usted muy amable muchas gracias por estar en esta mañana de martes aquí en Entérate bueno Jesús muchas gracias de verdad por habernos permitido estar acá hoy comentar de las cosas que venimos desarrollando algo y es un llamado que siempre he hecho desde acá Jesús y la gente puede hacer muchísimo la gente puede ayudar sembrando un árbol felicitaciones a aquellos que adoptan el parque en frente de su casa el separador felicitaciones a aquellos que desarrollan estos frentes de seguridad que ha tenido un gran éxito para mejorar la seguridad en la ciudad felicitaciones a aquellos que pagan los impuestos aquellos que no hacen trampa que respetan las normas de tránsito que no buscan sobornar un policía o un guarda de tránsito felicitaciones a estos ciudadanos que sacan la basura en el horario que es felicitaciones a aquellas personas que reciclan desde la casa y esto es lo que podemos hacer como ciudadanos a veces preguntamos qué nos falta la administración por hacer por qué no nos hacen por qué no nos ayuda pero se nos olvida también nosotros qué podemos hacer para que este municipio cada día sea mejor para que podamos avanzar como ciudad y depende muchísimo de ese cambio cultural que tanto necesitamos en la ciudad de no arrajar basura en la calle de tener un buen comportamiento como ciudadano en el respeto de las normas de convivencia y esa es la invitación que yo le hago finalmente a todos los ciudadanos a que aportemos también para que esta ciudad cada día sea mejor muchas gracias Jesús de verdad por esta oportunidad bendiciones para todos gracias alcalde son las 7.19 en entérate ya llegan más invitados al programa gracias a todos los ciudadanos gracias a todos los ciudadanos